Bueno, volvemos a esta primera mañana para cumplir con una de las promesas que les hacía antes de la pausa y se los adelantaba cuando comenzábamos. Las señales que nos da nuestro cuerpo, por qué nos enfermamos. Bueno, de esto vamos a hablar con nuestra psicóloga Carla Coronel. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola a vos, ¿cómo estás? Son cuestiones cotidianas, pero que no les prestamos atención, porque nuestro cuerpo nos avisa cuando tenemos que parar, cuando tenemos que descansar, y muchas veces, en la gran mayoría, no lo escuchamos. No lo escuchamos, pero porque vinimos en una vorágine diaria de tenemos que hacer, tenemos que seguir y ser multifuncional todo el tiempo, y no puedo parar, y ahora no, y ya van a llegar las vacaciones, y por ahí encuentro gente incluso que me dice, no, estoy muy mal, estoy muy mal, pero voy a esperar un poquito más hasta diciembre, voy a esperar hasta las vacaciones, voy a esperar, y uno está como, pero falta un montón para eso, falta mucho, y es como que nunca nos tomamos un parate. Yo siempre digo esto, es como cuando, siempre hay este ejemplo porque es muy gráfico, me gusta ser muy gráfico como para que la gente lo comprenda, es cuando, ¿viste? Uno va manejando y de repente el auto te empieza a marcar que entró en reserva, vos ves la lucecita, vos si querés seguir andando, vas a poder seguir andando, un par de cuadros. Sabés que tenés un límite, claro. Claro, ¿qué hace la mayoría de la gente? Y la gente por ahí fuerza un poquito, juega con eso, bueno, estoy en reserva, tiro un poquito más, tiro un poquito más. Bueno, con el cuerpo es lo mismo, vas a poder tirar un poquito más, pero en algún momento se te va a apagar el sistema. Y por ahí nos damos cuenta que un montón de cuestiones emocionales, ahora que realmente se le está dando importancia a la son mental, influyen en el cuerpo. Entonces todo esto, cansancio que empezamos a sentir, cansancio físico que viene de la mano del emocional, esto de sentirnos estrensados, cansados, estamos contracturados, tenemos migrañas, de repente no tenemos ganas de hacer nada, hay un montón de cosas que empiezan a repercutir en nuestro cuerpo, tiene que ver con esta cuestión de decir, tengo que hacer un parate, tengo que realmente decir, ¿qué puedo hacer? Y a veces también coincidimos en el hecho que, bueno, uno no puede hacer un parate, uno no puede decirle al jefe, bueno, a ver, estoy estresado, me voy a tomarme tres, cuatro días y después te aviso. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer en el día a día para aprender a desconectarnos. Porque yo lo que veo mucho es que nos han enseñado a hacer todo el tiempo funcionales al hecho de que llego a mi casa y no me desconecto el trabajo. Estoy abriendo el mail, estoy hablando con mis compañeros de trabajo acerca de lo que voy a hacer mañana, estoy programando que mañana o el viernes o tal día tengo una reunión o la semana que viene. Sigo trabajando. Exactamente. Y no lo estamos pasando bien. Entonces tenemos que aprender a generar esos espacios de bienestar, como vamos hablando en un montón de oportunidades, para sentirnos bien. Y esto no significa grandes esfuerzos, significa, bueno, a ver, yo trabajo de tal horario a tal horario, corto y llego a mi casa y me dedico a algún tipo de actividad para mí, ya sea mirar una serie, actividad física que siempre hablamos, y no en una cuestión más allá de lo puramente físico, sino porque también a nivel emocional nos trae un montón de beneficios. Hacer algo que nos guste, ya sea leer un libro, pintar, tocar un instrumento, salir a correr, hacer una actividad con otros hijos, pero realmente algo que nos genere una cuestión de relax, porque el cuerpo se enferma. En una época estuvo muy de moda esto de que el cuerpo grita, de alguna manera, lo que la boca calla, y es así. Sí, realmente es así y no le damos. No tenemos que esperar hasta las vacaciones, hasta el proceso de vacaciones, porque muchas veces las vacaciones no son vacaciones. No son vacaciones. Y creo que ya hemos hablado un montón de veces, acá en este espacio, en otro espacio también, con vos, Juste, que estamos esperando a que termine el año. ¿Por qué hasta que termine el año? Yo no sé qué piensa la gente. O sea, vos te vas a dormir el 31 de diciembre, el 1 de enero, o sea, no cambió nada. Cambió el calendario, cambió el número, pero o sea, el mismo estrés lo vamos a seguir teniendo. Entonces, también muchas veces depende de uno, porque no tenemos que esperar a decir, bueno, me voy de vacaciones, llega tal fecha, llega... Porque hay gente que se va de vacaciones. Muchos pacientes me dicen esto, bueno, me tomé dos semanas de vacaciones y la primera semana no la descansé, porque es como que seguí conectado mucho con lo que estaba pasando acá, con el trabajo. Y cuando estaba por fin relajándome, conectándome con la naturaleza, con que esté de vacaciones, me tuve que volver. Porque en realidad no aprendemos a estar viviendo el día a día, que es algo que yo siempre digo, que es anclarnos en el aquí, en el ahora. Cuando estoy haciendo el trabajo, estoy concentrado con el trabajo. Cuando ya salí del trabajo, me desconecté de eso, no sigo enganchado en eso. Tenemos que aprender a hacer esa diferenciación y aprender a estar más conectados con nosotros mismos, decir, esto me hace bien, esto me hace mal. El trabajo forma parte de mi vida, pero no es mi vida. Tenemos un montón de otras cosas que no las estamos disfrutando, que no las estamos aprovechando. Y por eso el cuerpo empieza a enfermarse. Por eso hay tantas personas que tienen un montón de cefaleas, de migrañas crónicas. Que uno está contracturado y uno dice, ¿por qué estoy tan contracturado? Y bueno, dormimos mal, porque dormimos tensionado, porque estamos nerviosos, estamos ansiosos. A veces ni dormimos, que tenemos una reunión mañana. Bueno, los estudiantes, que yo siempre me acuerdo, ahora que estamos en épocas de exámenes, y por ahí vienen los alumnos, los pacientes que son alumnos, y me dicen, yo me acuesto a dormir y estoy repasando a dormir. Yo me acuerdo que me pasaba cuando estudiaba, que no sé, o sea, dormís y estás repasando mentalmente. Entonces necesitamos hacer esos parates y realmente mirar para adentro, porque el cuerpo empieza a enfermar, y hay una relación que se ha comprobado científicamente entre el sistema inmune y las emociones. Entonces, si uno está mal, si uno está ansioso, si a uno le está pasando un montón de cuestiones, el sistema inmune también empieza a retroceder, y también estamos más propensos a enfermarnos, que era también lo que hablábamos por ahí en la época del COVID. A ver, también había otras enfermedades, había mucha gente que también se hizo pavil y le daba negativo, pero porque estábamos tan miedosos, tan asustados de agarrarnos la enfermedad, que también nuestras defensas retrocedían. Entonces, hay que equilibrar. Como siempre, hay que buscar un equilibrio. Gracias, Carla, por tratar estos temas de una manera tan clara y, como siempre, bellísima. Bueno, muchas gracias. Estoy vestida por las chicas de casa Adobe, con estos conjuntitos hermosos que han traído en varios colores. Pero hoy me vine a amarilla porque yo ya, la primavera, ¿dónde está mi primavera ahora? Pero acá estoy, acá estamos. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene.